La abuelita chora. ¡No! Sí, la abuelita chora. Yo he escuchado a la abuelita chocha. No, chora, chora. Con sus compinches, porque una adulta mayor, mire ustedes. O sea, tú me estás diciendo, David, que una abuelita ingresó a robar a un local. Así como lo estamos viendo, un local de ropa. Obviamente en esos locales de ropa, cuando hay muchas personas, a veces se puede confundir la situación, ¿verdad? Y para eso están las personas que están trabajando en la Bahía de Huequis. ¿Están todas aquí? Sí, se dieron cuenta que la adulta mayor ingresa a esta tienda, mientras que los compinches le daban como la típica de que puedes robar. Bueno, se metió 20 blusas para llevarse. ¡No! La señora 20 blusas. Imagínense. Está abuelita. Pero, ¿cómo hizo? Mira, mira cómo se metía, mira cómo que miraba, como que sí, me la llevo, no me la llevo. Ahí una de las chicas de la tienda la descubre. Obviamente va y busca a las personas indicadas para denunciarla. Pero, ¿sabe qué? Bueno, no es que decimos que es normal robar. No, no es normal, obviamente. Pero cuando una adulta mayor lo hace, causa como asombro, ¿no? Es sorprendente, porque normalmente no se ve a una adulta mayor robando. Pero ahí me impresiona porque cuando ya la cogieron, la agarraron con las manos de la masa, ahí se sacó fuerza de donde no tenía para salir corriendo. ¿Qué les puedes enseñar a tus nietos? ¿Qué les puedes enseñar a tus hijos? ¿Qué les puedes enseñar? Y los abuelos también son de admiración de los nietos. Van a seguir siendo los nietitos choritititos ya, desde chiquitos. Los nietos, que mi abuelita es chora, mi abuelita es ladrona. Imagínate tú, hace unos meses atrás hubo el caso del abuelito choro, ¿te acuerdas? El abuelito ladrona, que entraba y salía de la cárcel como que si nadie seguía delinquiendo. Ahora está la abuelita ladrona y es terrible. Lamentablemente feísimo. Pero ¿sabes qué? Es lo que se también había al inicio cuando estábamos presentando esta nota. Hay que tener también cuidado, sobre todo en lugares donde hay mucha aglomeración, como en el centro, que es realmente una locura en el centro. Hay muchas cantidades de personas. En los locales, ¿no? En los locales, en la bahía, en diferentes también distribuidoras. Se ve bastante comercio, ¿no? Entonces, y eso es bueno, ¿no? Que se mueva la economía. Pero hay que estar pilas. Pero hay que estar pilas, hay que estar ojo seco también y mucho cuidado. Porque ahí es cuando puede aparecer también personas con las bandas. Como la abuelita. Sí, pero la abuelita chora estaba entintizada con otras personas. Con otras personas. Como éramos cinco, eran cinco o seis más o menos. Bueno, lo importante es que se descubrió el choro a tiempo, el choreo a tiempo, y no se pudieron llevar las cosas. En todo caso, esta noticia se ha hecho viral. Como también, acá los compañeros quieren saludar. Gracias porque ya terminó.